Muy contento viendo esta inauguración de Eugenia Fotovoltaica con esta cantidad de paneles, todo el trabajo de la cooperativa, bueno, con la colaboración de tanta gente, el municipio, el gobierno nacional, el INAE, y bueno, poder concretar esto que es muy importante para Amtron, pero además, como bien señalaba, como un efecto multiplicador y a imitar en tantas regiones del país. Está bueno esto de que trabajan, bien lo decían la gente que estuvo a cargo de los discursos, las distintas partes que van trabajando en forma conjunta, a nivel privado y a nivel Estado. Es la única forma de sacar el país adelante, trabajando todos juntos, con las mismas ganas, sin distinguir si se trata de un gobierno nacional, provincial, municipal, sin distinguir partidos políticos. A la gente no le interesa a quien hace las cosas, lo que le interesa es que las cosas se hagan, que tengamos estas alternativas de innovar generando energía renovable, más sana, más pura, más económica, que lleguen las cloacas a su barrio, el agua potable, el pavimento, las rutas necesarias, eso es lo que le interesa a la gente, no las peleas entre los políticos, entre un gobierno y otro, sino que todos trabajemos juntos por el bienestar de todos. Muchas gracias, muy amable. A ustedes muchas gracias y un saludo a toda la gente de Amtron y felicitaciones por lo que hoy se está inaugurando.